Empecemos a hacer la bandera. Arrancamos como siempre con el palo. 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 Arrancamos las partes esenciales de adentro. Recuerden que debe ser más chico porque no es como las otras. Es un poco diferente esto. Ahí. Empezamos acá abajo. Ahora terminamos aquí con esto. Luego vamos a hacer, empezamos a hacer el escudo. Ahí está. Empecemos a hacer el escudo de la bandera. Hacemos un redonde en forma de huevo. Ahí. Empecemos con los detalles de adentro. Vamos a hacer el escudo de la bandera. Ahí. Acá adentro dice... República de Costa Rica. Como podrán ustedes observar, a mí no me entró, pero bueno. Se puede ver algo, quizás no lleguen a ver las letras. Como siempre, vamos a empezar a hacer todo lo que contiene el escudo. Hacemos unas tres líneas ahí. Y viene a hacer lo que sostiene las hilachas. Estas de la bandera. Bueno. Hacemos una especie de anillo aquí arriba. Como una especie de corona o algo así lo que lleva la bandera. Si la pueden apreciar o pueden verla bien. Tal vez quizás no lleguen a verla ni la mitad, pero bueno. Vamos a empezar acá. Hacemos un pequeño barco adentro. 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 A ver ahí. Pues va a ser un poco difícil. Pero bueno. Vamos a hacer. Las estrellas. Yo las voy a hacer en forma de. a este disco porque no me entra se puede ver algo quizás, bueno hacemos la otra parte que queda vamos terminándola así acá le damos detalles y texturas un poco de detalles acá lo que queda ahí bueno voy a hacerla así para que se pueda distinguir esto ahí tienen el escudo que bueno obviamente no se ve muy bien pero bueno vamos a empezar con los detalles ahora ahí vamos hasta ahí todo el sombrero posición y ahí ahí está ahora hacemos empecemos a hacer una especie de oscuridades no vamos a hacer mucho por eso no lo hago a color porque si no tendría que demorar más me olvidé ahí ahora hacemos arriba esto es para distinguir los blancos los marcos blancos que posee la bandera pues lo hago de esta forma porque puede existir otra quizás parecida y no quiero que se me crucen cuando haga otras por eso lo hago de esta forma ahí ahora hacemos por adentro todo dos líneas todas estas formas básicas no son de líneas terminamos aquí que no quede nada tengo que empezar a terminar acá tengo que empezar a terminar acá ahí está agarramos lápiz y ya con esto terminaríamos más o menos de aquí hacemos una línea que vaya hasta arriba hasta ahí luego bajamos primero hacemos así para que no se nos sea tan difícil después pintarlo de gris le damos todo gris gris todo gris y gris y gris gris Ahora, hacemos otra acá, hasta ahí. Mucho cuidado ahí. Ahora empezamos, todo lo mismo. Y ahí tenemos la bandera de Costa Rica.